La semana de entrenamientos en el polideportivo de Los Amanes, con un mayor énfasis en la parte táctica, el profesor Jorge Sampaoli intenta mejorar la función de cada una de las líneas del equipo. Uno de los más utilizados fue el mediocampista Polo Huila, quien espera contar con más minutos en el reentré del campeonato. Sí, sí, después de cinco meses de partidos seguidos, cada dos, tres días, creo que la para viene bien para cargar baterías y saber que es lo más lindo, donde tenemos que definir la posibilidad de conseguir algo en este torneo. Por equipos que están haciendo lo mismo que ustedes, renovándose, si podemos decir de alguna forma en la parte física, ustedes también renovando conceptos como el profesor Sampaoli. Sí, sí, hemos trabajado en estos últimos días en aspectos técnicos, en aspectos tácticos, sabemos que también trabajamos en la parte física, y saliendo más de como le digo, saliendo lo más lindo, saliendo partidos seguidos, partidos en la altura, en el llano, y sabemos que estará bastante preparado para cumplir todas las expectativas. Los azules se entrenarán esta tarde en el Polideportivo de Los Amanes.